hola amigos de youtube yo como os dije que iba a hacer dos secciones no toda la semana nos acostumbré porque toda semana no puede ser voy a hacer dos secciones de vez en cuando una de compra de comida y otra de cosas que yo me compré de cosas varias que me compré yo de para ponerme yo de vestido y además he ido a la tienda de mi amiga la que me gusta a mí yo ya la llamo de todo entonces qué pasa que os voy a enseñar unas cosas que me compran que yo como la veo en la web pues me gusta entonces cuando salió de trabajar que salido más prontito me da un car veo y digo ahora voy a picar porque algo seguro que pico y efectivamente he picado vamos a comenzar chicos que lo voy a enseñar mira le he comprado a ricardo dos pares de calcetines de estos mira qué bonitos dos euritos pero es que además estos calcetines está enfrente de la tienda de los caprichos de mi hermana que se llama no pues en los caprichos de mi hermana enfrente está esta tienda y ya tienen cosas súper baratitas y monísima porque me ha costado dos euros los calcetines uno de estos y otro en grises y ya me he hecho amigas de la chica de la tienda yo es que me haga miedo de todo dios ya me lo ha dicho dice te quiero ver al mes que viene digo sí porque he encargado un vestido sí que me he cogido y le he dado mi whatsapp si le da mi whatsapp a la chica de la tienda me lo ha pedido ella y entonces me ha dicho cuando vengan te llamo y te pasas por aquí yo me hago amigas de todas amigas mías de youtube es uno más pequeño que otro porque sean diferentes tallas no lo mismo lo mejor es que yo que sé esta es 40 46 y esta 40 46 a lo mejor son diferentes modelos efectivamente pero son buenísimos y luego encima no salen tan malos como en calcedonia porque de verdad ahora en serio en calcedonia yo he comprado una cantidad de calcetines y que los he tenido que tirar la primera lavada y de verdad se lo dije digo no vuelvas esto por lo menos te pones 3 o 4 pero por lo menos no te sale hasta los 4 o 5 te la pones que no hombre que estoy de coña lorena la compré uno se los ha puesto y no se salen tanto pelotilla esa es una adquisición bueno este pantalón es que le vi yo dirais si es normal pues sí efectivamente este pantalón es normal pero tienen un elástico que quedan de bien quedan buenísimos es como los verdes de militar que compré que a mí me gustaba porque la chica lo enseñó lo enseñó con una camiseta de bicicleta pero la bicicleta luego no me gustó tanto la camiseta entonces que mira mira y os voy a enseñar lo como se llama la tienda que no pasa nada porque lo diga porque me lo ha dicho que son los caprichos de mi hermana se llama la tienda y está en goya si luego queréis goya número 67 este pantalón me ha costado 24 euros y no es nada caro pero es que me gustaría que vierais lo aparte de que sienta bien es que se ajusta fenomenal y parece que vas con vallas es y son vaqueros no los voy a probar para que luego me lo voy a probar para que lo veáis esto se los he regalado yo a lorena a lorena se los he regalado en rosita porque ya en beige tiene muchos entonces yo sé que de cada hora primavera pues son rositas y tiene un elástico que cuando se los ponga lo va a ver tengo que plancharlos pero mira qué bonito y se los he comprado con esta camiseta que mira qué chulada de camiseta es una chulada de camiseta y también muy baratita y es buenísima ahora que me ha probado yo me la voy a probar yo ahora pero a mí me gusta más ancha por eso he dicho para lorena porque a mí este tipo de camiseta que yo me compré la de la de disney la mickey mouse y en mango que era más anchita así ya digo se la enseñaste digo sí y era más anchita y entonces me gustaba más yo cuando la he visto así digo está muy grande para lorena pero luego me la he probado yo digo que va a mí no me gusta así me gusta más anchas y mira qué bonito te va a hacer el conjunto es que el gris con el rosa pega mucho por eso te la he cogido porque también la vean blanca pero blanca también tuviera pegado pero tú como eres muy blancucha digo quiero algo de color y ahora os voy a enseñar una adquisición que a mí me ha encantado me ha encantado me ha encantado habrá gente que no le guste pero a mí sí me ha gustado y más que me ha gustado es que son los súper cómodas que son me he cogido estas sandalias vosotros no sabéis lo cómodas que son cuando yo me estoy en el tacón le digo a la chica no yo esa sandalia no me la puedo poner digo porque yo no estoy acostumbrada a tacones luego yo no dice la chica pruébatelas y luego me lo dices son súper cómodas de verdad luego si no te las quiere llevar efectivamente me las he probado y súper cómodas bueno ahora me lo voy a probar para que me lo veáis bueno pero enseñar bien para que la vean mira que hablas hablas y no lo enseña estas en sandalia lo bueno que tiene es que al tener varios colores combinan con mucha un vino con mucho con muchas prendas pues luego si eso pues se lo dejaré a lorena también a ver el tacón como es porque súper cómodo lorena si el tacón también es muy bonito son buenísimas pero ahora puestas todavía me lo vais a decir que bien queda me la voy a probar para que lo veáis bueno chicos mientras que mi madre se está vistiendo y probándose la ropa fijaos cómo está nuestra piscina y nuestro jardín me da penita verlo vosotros creéis que tendremos piscina este verano 2020 bueno pues sí tampoco a ver tampoco me va tampoco va a llorar sabéis pero bueno está complicada la cosa está complicada ahora hay visto está la que tiene clase la tiene a ver enseñar a los zapatos monísimos buenas sandalias las sandalias queda monísima lorena a ti te va a ir más porque tienes que va a gustar más porque tiene el pie más gordito y ahora me la voy a probar con la otra el 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 pantalón pero espero un momento el pantalón te queda súper bien y la camiseta pues tampoco voy a probar a ver si me voy a quitar porque tengo una camiseta de por eso esta es de ella porque a lo que no me gusta mucho es que esto tiene demasiada la tela está el tacto que lo que no esto esto está pasando pero queda muy bonito eso queda muy bonito no sé si luego da la calor en verano no no da calor porque no mi madre la especialista en telas no da calor porque en otras pasadas mira ves a mí sinceramente me gustan más anchas ves me gustan así a ver ponte allí para que el conjunto entero también si está hombre porque lleva mirando a mí me gustan más súper bien mamá o gusto chicas guau está ya para que comience el verano ahora me voy me voy de verano os ha gustado chicas las sandalias son una pasada porque pantalones normal es un vaquero normal aunque sienta muy bien eso muy ligerito parece que no llevas vaquero tú lorena lo vas a ver cuando es que no parece y con ésta queda también buenísima porque luego lleva el este pega muchos colores que también le puede dar mucha utilidad pero es que luego es que son comodísimas eso es lo que yo quiero cosas cómodas pero a mí me gustan más anchas las camisetas las camisetas sí y alguna y algunas camisas depende que depende pero a mí las camisetas de este tipo me gustan más anchas yo en verano utilizaba mucho este tipo de camisetas sin embargo ahora ya sabes tú que sobre todo en verano utilizo camisa no puede poner más arregladita cuando empiece en mayo que con una chaqueta y la da mucha utilidad y luego por la noche tú cuando pues si vas a estambul querer más frío nera que eso te pones eso y una chaqueta así la vista y porque las camisetas buenísimas que os ha parecido chico me ha quitado la sandalia me voy a enseñar otra cosa que no se lo enseñe que esto ya es de decoración no voy a probar por lo que no son aparte de que tiene es de simple es que no más verlas arriba nada de la digo que bonitas bueno chicas a no me quito esto os voy a enseñar venir conmigo a ver vamos vení conmigo para que aquí en la oscuridad con lo bien que se veía ahí pero bueno ahora sí mira no sé si os me gustara que compré un porque yo aquí debajo quería poner algo pero no quería algo muy tontos entonces digo algo que quede fino que algo bonito no tan grande y vi tenía muchas ganas de uno de estos y lo compré esto lo compré más son de mo y la verdad que me gustó mucho y se me olvidó enseñarlo la verdad fijaos el conjunto cómo queda si se me olvidó enseñarlo madre puso ahí que eso sí que lo dijimos no el humificador se llama hola si no es así es cierto lo voy a poner ahora a ver porque esto no me toques a exponerlo no porque yo ni idea espera ahí no va a tener agua eso no va a quedar fatal digo tú se va a ponerlo y dices sí hay agua queda poca claro entonces no va tengo que echar claro no tengo que echar no sé si os gustará o no os gustará pero a mí me encanta como me lo voy a poner yo pues ya está y esto lo queda o sea que esto es lo que las compras también he elegido un vestido muy bonito de encaje blanco pero no lo han tenido no lo habían traído me ha dicho la chica que cuando lo traigan me avisará porque era buenísimo con así la manguita por aquí de pero claro yo he hecho yo me lo tengo que probar pues yo lo veía muy corto y yo tan corto tampoco me pongo porque aunque esté delgada pero yo tan corto ya no lo llevo pero de bonito y de fino blanco digo me gusta o sea que tendré que ir a ver a mis amigos si me llaman por lo que pasa entonces esta ha sido las compras que he hecho que poco que no ha sido tanto o sea no me he portado muy bien pero que ahora voy a hacer una sección de compras y voy a hacer un pase de modelo el domingo sí que si no pasa nada habrá directo si no pasa nada porque que claro es que todo esto es somos nosotros un gente de carne de hueso no somos de plástico entonces claro puede pasarnos algunas cosas y no se puede hacer ella el otro día estaba con 38 y pico de fiebre como vosotras comprenderá con fiebre pues no tiene ganas de pero si no pasa nada será el domingo a las doce y media no a las doce y media no a las doce se inventa la hora a las doce dijimos no bueno a las doce hija me he confundido en media hora yo me invento la hora a las doce y media seguiremos seguiremos no porque bueno para que estén ahí toda la gente que pueda y quiera pues que esté ahí para que nos hagan pregunta de todo tipo nosotros vamos a ser sin filtros responder lo que nos dé la gana no hombre charlaremos un ratito charlamos un rato y bueno y luego dar gracias a todo el mundo que nos comenta incluso hasta los comentarios malos que hacen la verdad que da gracias a todo mundo que nos sigue porque aunque nos comente malo eso significa que les gusta el canal porque siguen ahí entonces a todo el mundo de verdad de corazón vamos a atender pero a todo el mundo sin filtros sin filtros que es lo importante mientras que sea con respeto nosotros atenderemos a todo el mundo fenomenal y toda la gente que por que nos los comentarios nos nos comenta de verdad que lo agradecemos un montón tanto las buenas críticas como las malas porque eso y la mala la gente que nos critiquen mal pues tampoco pasa nada porque eso es cuestión de que les gusta el canal porque ahí siguen entonces gracias gracias y gracias adiós amigos de youtube mamá mira de disney estás para irte a disney ahora mismo pues sí está muy bien para ir a disney pero yo ya a disney no voy a ir porque sabe lo que pasa que ya fui hace siete años si es verdad que me gustó esto era bonito todo lo que tú quieras pero yo con que vea bueno yo con que vea un año el parque suficiente y nosotros hicimos un combinado que nosotros fuimos al parque y luego nos fuimos a parís a medis no igual no lo conocemos a pegas a dios amigos de youtube